La conexión entre espectacular Spider-Man y la trilogía de Sam Raimi es muy clara. Para comprenderla, debemos volver a la década de los 2000s. El cine de superhéroes se posicionó con cintas como X-Men, la trilogía de Batman de Christopher Nolan y el éxito de las cintas del Hombre Araña dirigidas por Sam Raimi. Estas últimas le dieron un impulso de popularidad a los personajes nunca antes vistos. Sony cuenta con los derechos cinematográficos, pero en esa temporada adquirieron los televisivos, con los cuales produjeron dos proyectos, en 2003 The New Animated Series y en 2008 The Spectacular Spider-Man. Ambos proyectos contaban con fuertes referencias a las películas, en el caso de la de MTV podría incluso considerarse una secuela alternativa a la cinta de 2002. Mientras el espectacular tiraba más a inspirarse en los cómics de la línea 6-16 mezclada con toques Ultimate. Pero sin dejar fuera lo impactante que fue la trilogía para la cultura popular y la imagen del arácnido. Es por eso que encontramos muchas referencias que hoy vamos a revisar. Comencemos en lo narrativo, pues la primera temporada es la que más se apoya de las películas, primero incluyendo a los cinco villanos que vimos en la trilogía, todos con arcos similares no solo a los cómics, sino a lo que Raimi adaptó. La búsqueda de poder del Duende Verde por el control de Nueva York, el Doctor Octopus y su casa por una fuente de energía, la obsesión de Sandman por conseguir dinero fácil, y Venom que es un caso peculiar, pues mezclaron su arco de los cómics clásicos con los del universo Ultimate. Eddie es un amigo de la infancia de Peter, pero el conflicto que los separa entre tantas cosas que pasan, es un malentendido con los periódicos, provocando una rivalidad memorable. Además, el origen de Spider-Man que vemos en el episodio 12, aparte de estar obviamente sacado de Amazing Fantasy número 15, tiene mucho de la primera cinta de Raimi. Pero para entrar en detalle, chequemos las referencias directas, tanto narrativas como visuales. En el segundo capítulo de la primera temporada, hay toda una secuencia de balanceo con movimientos salidos directamente de Spider-Man, cuando el personaje se enfrenta al Doc Ock. Y el balanceo final de la cinta también está representado. Esto mientras intenta llegar a la escuela lo más pronto posible. El comienzo del capítulo 5 muestra a Peter practicando con sus lanzarredes, llenando toda la habitación de fluido, lo que se complica con la llegada de la tía May, pues le hace una visita, aunque el de la serie supo resolver la situación de una forma más creativa que en la película. Más tarde tenemos el nacimiento de Sandman, el cual es recordado de la tercera parte. Un pequeño fragmento se toma prestado de la presentación del villano dentro de la serie. Lo mismo con su primer pelea con el cabeza de red. En el episodio 8 comenzamos con una secuencia donde el arácnido intenta frenar un camión que es robado por un grupo de criminales. Para detenerlo debe usar una vieja confiable de la secuela. El mecanismo con el que el Dr. Octavio se coloca sus brazos mecánicos también es muy familiar. Más tarde, durante el capítulo 10, cuando el personaje adquiere el traje negro, vemos a Black Cat propinarle un beso. Situación más que recordada por la mayoría de los fans. La forma en la que Peter confronta a Eddie también es similar, chocando su espalda contra la pared para amenazarlo, esto por culpa de la influencia del traje negro. Lo mismo al retirarse el disfraz, que si bien es un momento salido de los cómics, los intentos de Peter por retirarse al simbionte están muy reflejados en lo que vimos en la versión de Raimi, por no decir en la serie de los 90. En el capítulo 12 hay múltiples similitudes. Más allá del cómic, se calcan planos de la cinta de 2002. Primero al presentar a las arañas modificadas genéticamente, cuando Peter es picado por la misma, provocando una mutación de ADN similar a la que se presentó en 2002. Incluso retoman el concepto de las garras diminutas en los dedos de Peter, que le sirven para trepar y los cuales no están en los cómics. La pelea contra el Crusher Hogan en el ring enjaulado también es de la cinta, y bueno, aunque está sacado de la historieta, cuando el protagonista deja ir al ladrón y dice su épica frase. La plática que Ben tiene con su sobrino en el auto, que culmina con el gran poder y la gran responsabilidad de esta salida de Sam Raimi, la persecución al asesino del tío Ben también, y para rematar, la pose que utiliza Spidey Obscuro para encarar a Tomstar. Además de una pequeña animación de caída libre. En el capítulo 13, Peter se balancea en busca de Venom, calcando una escena de Spider-Man 2, para más tarde ser atrapado por una telaraña con un mensaje como en la tercera parte. Hay otras referencias sueltas, como que una de las máscaras de Norman tiene el diseño directamente de la cinta de 2002, o que en la temporada 2, el hombre de arena construye un castillo para una niña, lo que veríamos más tarde en una escena eliminada de Spider-Man 3. O que la máscara del arácnido se dañe de forma similar a la batalla final de la primera película. Hay otras que podrían ser similitudes o simples casualidades, así que por el momento me voy a quedar con estas. Pero si pensaste que eso era todo, agárrate, porque si viste la serie en español latino, te interesará saber lo mucho que ambas están conectadas. Espectacular Spider-Man cuenta con un doblaje peculiar, pues muchas de las voces del elenco principal serían los de las películas protagonizadas por Tobey Maguire. Este estaría encabezado por Luis Daniel Ramírez como la voz de Peter Parker y Spider-Man, siendo la tercera vez que repetiría el papel del arácnido en un proyecto enfocado en el personaje, pues antes participó en la serie de MTV y la trilogía de Sam Raimi. Como un detalle más, Luis Daniel Ramírez también daría voz en una ocasión al personaje en un capítulo de la serie de Padre de Familia. Por otra parte, algo similar ocurre con Xochitl Ugarte, que regresa como Gwen Stacy luego de interpretarla en Spider-Man 3. Cabe mencionar que también daría voz a Silver Sable en el videojuego de PlayStation 4. Mary Jane en esta ocasión tiene la voz de Liliana Barba, la cual trabajó como la pelirroja en la versión extendida de Spider-Man 2 y en la tercera parte. En cuanto al videojuego de PlayStation 4, la actriz participaría como voces adicionales. La tía May estaría a cargo de Ángela Villanueva durante la primera temporada, papel que hizo en la trilogía completa y que más tarde repetiría en el videojuego de PlayStation 4. Jesse Conde regresa como Norman Osborn, papel que desempeñó en las tres cintas de Raimi. En su caso, haría solo del científico, pues del Duende Verde se encargó Juan Alfonso Carralero durante la primera temporada, para de esta forma lograr ocultar su identidad al ser uno de los arcos principales de la serie. Para el final de la segunda temporada, el Duende Verde ya tendría la voz de Jesse Conde y como saben, también lo volvería a interpretar en Spider-Man No Way Home. Por otro lado, este no es el único villano, pues Raúl Anaya interpretó al arenero en Spider-Man 3 y este también regresa para el mismo papel en la serie, además de retomar al personaje en Spider-Man No Way Home. Como la cereza del pastel está Humberto Solórzano, quien en ambas temporadas dio vida al enérgico JJ Jameson, papel que adoptó en la trilogía, además de ser una de las voces recurrentes de J.K. Simons. Este también volvería para Far From Home y No Way Home, respectivamente. Fuera de mi oficina en 2.3 segundos o te engancharé a un hasta bandera. ¡Quiero que procesen ese arácnido trepador de muros! ¡Quiero que lo cuelguen de su telaraña! Después de un anuncio de suplementos El Clarín, la única otra dosis diaria que necesitan. Espectacular Spider-Man se ganó su lugar por mérito propio. Al final es recordada como una de las mejores interpretaciones del trepamuros en la pantalla y no es para menos. Sin embargo, es innegable que las referencias fueron un detalle que los fanáticos adoramos señalar. Y aunque no sean lo principal de la serie, también deben destacarse, pues son un reflejo de cómo de importantes fueron los proyectos cinematográficos para la imagen del personaje. El simbionte impactó muchísimo tras Spider-Man 3. Era imposible no ver un videojuego con esa temática. Incluso los cómics retomaron la idea con el traje negro de regreso. Aunque, de forma visual. En fin, ¿qué opinas? ¿Hay otras referencias que sientes que nos faltaron? Déjalas acá abajo en los comentarios. Agradezco al canal Desdoblando al Doblaje por acompañarme con este video. Ya tenemos una colaboración en su canal que les va a gustar, así que vayan a checarla. Sin más dilación por el momento, no olviden suscribirse, dar su like, ya se la saben y nos vemos la siguiente. Cuídense mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!